Vamos a la región central del país, en el estado de Aragua está José Merchan. José, cuéntanos cómo amanece la entidad. Hola, feliz mañana. Gracias por el contacto. Reciban el cordial saludo desde el estado de Aragua. Todo está listo en la entidad. 662 centros de votación están habilitados para que un total de 1.257.544 electores tengan la oportunidad de sufragar en esta jornada electoral. Es importante destacar que 1.496 máquinas están instaladas en estos centros con total normalidad. Además, debemos destacar que más de 7.000 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad están desplegados en todo el territorio aragüeño para garantizar la paz y la tranquilidad, repito, de esta jornada electoral pautada para este domingo. Estaremos realizando un recorrido por varios municipios, también compartiendo con autoridades su punto de vista y con los votantes, con los electores que opinan sobre esta consulta pública. Desde aquí, desde el estado de Aragua, estaremos informando en esta cobertura especial, el pase a los estudios en Caracas. Gracias, José, por la información que aportas a esta hora desde el estado de Aragua. ¡Gracias! ¡Gracias!